Te anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez Dijo ese domingo día, que Dios me lo guarda ¿Quién no se vuelve a enamorar? Anda tú, dile al mundo que el amor sí te esperó Cuando se encuentra aquí en amar, al amor, no le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó, tras de ti, en la noche del amor Que puedo ver, lo que otro viento se llevó, es mejor En la vida no volverlo a renacer Y anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez Y como te quiero yo sufro la pena, que vientos lejanos llegaron a ti ¿Quién podría pensar que una niña tan buena, buscando un amor le tocara sufrir? La vida siempre nos da golpes muy duros y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo, vamos a vivir lo que tengo para ti Yo sí me di cuenta porque en su papel está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez Mónica Maya, linda Aleida Rodríguez y Gustavo Cuello, muchas gracias Si fue otra sombra que pasó, ya se fue Y el cariño que nació lo puedo ver Porque tú sientes por mi amor y yo en ti Te cuervo lo que no pudiste tener El que buscaba en ti pasión, confundió el deseo de alimentarse sin la fe Y el enemigo de un amor, nace ya de ese mismo cariño que te dejo Y anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez La primera suerte traiciona la vida y hay muchos que quedan sin dar otro paso Como es cierto tú que quedaste sufrida sintiendo temor a vivir otro caso La vida siempre nos da golpes muy duros y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo, vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo si me di cuenta porque en tu papel está escrito en borrones Yo si me di cuenta porque en el amor hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de una vez Y anda y da testimonio de un engaño, si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años, te mintió porque la hablas de los años, te mintió porque la hablas de las veces